En esta ropa tan especial queremos compartir contigo el significado de la Navidad. Momento de celebrar en familia y llenar de luz nuestro hogar. Eso significa para nosotros la Navidad. Dar lo mejor de ti a los demás. Construir paz. Navidad es alegría, villancicos, puñuelos y natillas. Esperanza de nuevos comienzos. Llevar luz a donde vaya. Dar a los que necesitan. La felicidad está en llegar a casa y compartir con los que más aman. Época de reconciliación. Cumplir nuestros sueños. El regalo de la vida. Agradecer las nuevas oportunidades. El inicio de un nuevo hogar. Conservar la fe. La magia de soñar. La alegría de dar a los que aman. Compartir en familia. Queremos desearte a ti y a toda tu familia una feliz Navidad y un próspero año 2020 lleno de los mejores momentos.